Que rollo Esta vez con otro tutorial De los dos carnales Esta vez con la canción Hay no más En tono de La sostenido Va a llevar los acordes De La sostenido Fa7 Re sostenido Sol menor Re menor Y Do menor Son los únicos acordes que va a llevar esta canción Para los que ya sepan tocar esos acordes Adelanten el video a este minuto Ahí ya empezamos con el tutorial Para los que no, rápido Les enseño y les explico Acorde por acorde Pasamos con La sostenido Primer dedo, primera y segunda cuerda En el traste 6 Segundo dedo, tercera cuerda Traste 7 Y tercer dedo en la cuarta cuerda Traste 8 La sostenido Pasamos con Fa7 Primer dedo, primer dedo en la segunda cuerda Traste 6 Luego el segundo dedo En la cuarta cuerda Traste 7 Tercer dedo, quinta cuerda Traste 8 El meñique En la tercera cuerda Traste 8 Ahí tenemos el acorde de Fa7 Pasamos con Re sostenido Que sería primer dedo en la cuarta cuerda Traste 5 Segundo dedo, quinta cuerda Traste 6 Y el meñique, primera, segunda y tercera cuerda Traste 8 Este dedo no toca nada Esto Pasamos con el acorde de Sol menor Sería primera, segunda y tercera cuerda Con el primer dedo en el traste 3 Y el tercer dedo en la cuarta cuerda Traste 5 Sol menor Pasamos con Re menor Sería cejilla de la primera a la quinta cuerda En el traste 5 Con el primer dedo Luego el segundo dedo, segunda cuerda Traste 6 Tercer dedo, cuarta cuerda Traste 7 El meñique en la tercera cuerda Traste 7 Re menor Pasamos con Do menor También cejilla de la primera a la quinta cuerda En el traste 3 Con el primer dedo Segundo dedo en la segunda cuerda Traste 4 Tercer dedo, cuarta cuerda Traste 5 Y el meñique en la tercera cuerda Traste 5 Ahí tenemos Do menor Y ya serían todos los acordes de esta canción La canción la vamos a dividir en 5 partes Para hacer este tutorial más fácil Y el rasgueo de la canción es el siguiente Y el rasgueo de la canción es el siguiente Ok Sería primer bajeo para arriba, para abajo Segundo bajeo para abajo, para abajo Empezamos con el tutorial Van a hacer 5 partes Canto la primera parte y luego le explico Canto la segunda y le explico Y así con las demás partes Empezamos con la primera parte Dale pa' delante Si crees que ya no estás enamorada Si el brillo de tus ojos se ha opacado Si por otro me has cambiado O si la vas a aplicado O si la vas a aplicar Re sostenido Re sostenido Si por otro me has cambiado Do menor O si la vas a aplicar Fa 7 Me quedaría la primera parte Segunda parte Dale pa' delante Si crees que encontrarás algo más perro Las puertas de mi corazón te cierro Re sostenido Mis te amo Mis te quiero Los tengo que cancelar Explico Segunda parte Dale pa' delante Re sostenido Si crees que encontrarás algo más perro Sol menor Las puertas de mi corazón te cierro Re sostenido Mis te amo Mis te quiero Do menor Los tengo que cancelar Fa 7 Tercera parte Y pero vete yendo Y que se de una vez No la hago de pego Vete sin miedo Y no pienses Y no pienses Regresar Explico Tercera parte Y pero vete yendo Re menor Pasamos de Fa siguiente a Re menor Y pero vete yendo Y que se de una vez No la hago de pego Sol menor Tu vete sin miedo Tu vete yendo Re sostenido Do menor Y no pienses Regresar Sería Re menor Y pero vete yendo Re menor De una buena vez No la hago de pego Sol menor No vete yendo Re sostenido Y no Do menor Piensa y regresa Fa 7 Ahí quedaría La tercera parte Cuarta parte Porque es cuando ahí Me la cobraré No tendré piedad Se lo quería Y convenceré A mi corazón A no dar vuelta atrás Explico Cuarta parte Porque es cuando ahí La sostenido Porque es cuando ahí Me la cobraré No tendré piedad Sol menor Sé lo que dirás Y convenceré Re sostenido A mi corazón Do menor A no dar vuelta atrás Fa 7 Tan fácil esta parte Solamente es La sostenido Sol menor Re sostenido Do menor Fa 7 Última parte Te emborrachará Si querrás Si querrás besar El primero que Sol menor Se atravesará Tranquilo estaré Tranquilo estaré Re sostenido Re sostenido Cuando sepa que Do menor Por querer dejarme Re sostenido Ahora sufres Ahora sufres más Fa 7 Ay no más Y termina en la sostenido Y termina en la sostenido que esas tres partes serían la tercera la cuarta y la quinta parte que les enseñé se repiten al último bueno después del acordeón se repite la tercera, la cuarta y la quinta parte que les enseñé ya sería todo me parece el video en los comentarios pueden pedir su rola y estamos chido y 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